Con lo que veo de las muchachas Vamos a bailar Cholula Báilele, 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 báilele Yo paso por la corrieta Porque hay mujeres bonitas Que cuando yo estoy boleando Me enseñan bien Vamos a bailar Para toda la gente de San Francisco, guapa Chinas, la Puebla Padrinos de Belación Con las faldas cortitas Víctor y Yasmín Contreras Para el señor Felipe Contreras y esposa Para Pablo y esposa Felicidades a los novios con un maquillazo Soy el bolero, soy el bolero Que me divierto Que me divierto Con lo que veo de las muchachas Como dicen Huepa, 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 huepa Chucha Ponce Vamos a bailar Dice ya llegó la gente de Santana, Cuatepec Patrisco, Puebla La gente de Chinatla, Puebla Padrinos de Belación, Víctor, Yasmín Felicidades a los novios De parte de los santaneros Oscurito Para May Baraja Surdo Shakira Con huesos Travieso negro ratero Me faltaba el ratero Todos los que faltaron Tampoco La gente de Brooklyn presente Hoy con magia, magia, madrazo, santanero Soy Soy el bolero Otra vez Soy el bolero Soy el bolero Y dice viva la mota Viva el perico Chachas Viva el barrio Escuadrón Pachitos Raza loca Lo dice el Scrappy Mario Mendoza Soy por el tetos Hay por el tambor El crucito Ratón Eico Peluche El cerruche Toda la raza loca Vamos a bailar para sonido cubané Somos la corrieta Puro Puebla Es bonita Y el chipotle vengador Estoy boleando Me enseñan bien sus cositas Por eso no soy culpable Dice saludos para todos Están usando Los ruperos Escandalosos Lo bueno Sabor Celeando Para Ozzy, Dani, Tania Para Chelly Soy el bolero Mariana, Marta Ruso, Italiano, Letty, Chiquilipo Y el celene Carlitos, Tonce Para Marta, René Jessy, Lara, Jessica, Rodríguez Para Dalia Canelli Jennifer, Hernández Lo dice el Chiquilipo En Colombia ¡Gracias! 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 Chichapon Se es Kukun ¡Vamos a bailar! Permítame acomodarle Hacer que sus manos Vamos a bailar Si no quiere que los vea Nos vamos pa'l oscurito Por más que yo le tallaba Ya ves, hay que tomar el balaif Le brilló Porque me faltaba el trapo Tampoco caía cebillo ¡Eso es Barajas! Sí ¡Soy el Barajas! Hice agua de limón Agua de fresa ¡Oh! Llegaron esos papichulos De sorpresa ¡Soy el Barajas! ¡Solito Morocho! ¡Oh! Para Mickey Travieso Huesos Jordan De Peroni Negro Rocky Shakira Pompeyet ¡I empeor! ¡Jebio! Y la firratero ¡Ah! ¡Payazote! ¡Sinver apoyando! ¡Buy! ¡Buy! ¡Asonido! ¡Tuis! El sonido María, esa noche, Mario Mendoza, que pasó, ahí fue el tambor, venga ese tambor para la gente de San Francisco, guapa, y se en el mar tiburrones en la tierra, que están las estrellas del éxito, los más cabrones, Solrack, Príncipe Terco, Vani, Daniel Quintero, Marquitos, Slippi Solar, Parachirmaj, Joker, Andrés Productions, N. Superboy, Slippi Play, Ogi Records, Flaquito, Diablita, Muñeca, Rey, Looking Kids, Reno Rosita, Vani Estrellita, Sombra USA, Tony Coqueto, Pobranito, Consentida, Pulguita, para Sporty, Soy Iwi, todos los que partaron lo dice mi chamaco, Solrack, Estrellas, el éxito en Colombia, Soy el bolero, vamos a bailar esa noche. Permítame acomodarle, acerque su zapatito, si no quiere que los vea, Dicen el tripán, los palos oscuritos, Cotorreamos, manchitos, nos llamamos, Callaba, Titan Beasts, reinamos, Para Cruz, Magi, Teto, Ratón, Y para mi vieja Jocelyn, Hoy con magia, Soy el bolero, Soy el bolero, soy el bolero, Que me divierto con lo que veo de las muchachas. Vamos a bailar. Mario Mendoza ¿Qué pasó, carnal? Aquí estoy con los San Franciscanos. ¡Mamia! ¡Ahí va el tambor! ¡Tambor! ¡Chulo el tambor! ¡Que repique ese tambor! ¡Cayo! ¡Cayo! ¡Venga ese tambor! ¡Venga ese tambor! ¡Me repique ese tambor! ¡Esa noche! Le acerque su zapatito, si no quiere que los vea, Nos vamos pa' lo oscurito, por más que yo detallaba, No pude sacarle brillo, porque me faltaba el trapo, tampoco... ¡Estamos iniciando nuestro segundo set musical, esa noche! Soy el bolero, Soy el bolero, soy el bolero, ¡Vamos! Que me divierto con lo que veo de las muchachas. Bueno pues damas y caballeros, es así como estamos, ¡No! ¡No! No pude pasé, No pude pasé, nos pude pasé, ¡Venga ese tambor! ¡Vamos! ¡Vamos!